El ministro de defensa reaccionó a las declaraciones del coronel González del Río en los que involucra a altos mandos militares en los denominados falsos positivos. El ministro de defensa Juan Carlos Pinzón reaccionó a las acusaciones que dio el coronel retirado González del Río quien permanece detenido por haber confesado falsos positivos. Pinzón aseguró no conocer las declaraciones del exoficial que salpicó a altos mandos de las fuerzas militares y puso en duda la credibilidad de las mismas. No conozco las declaraciones de ese señor que usted habla. A propósito que yo sepa, ese señor está vinculado por corrupción, vinculado por tráfico de armas a paramilitares y a bandas criminales, vinculado por problemas de derechos humanos. Yo creo que la credibilidad de una persona con semejantes casos es difícil de entender. González del Río acusó a siete generales, entre ellos Juan Pablo Rodríguez, a quien señaló de encubrir casos de falsos positivos y al general retirado Mario Montoya de estar vinculado a grupos armados al margen de la ley. Además de miembros del CTI y particulares. Las FARC atacaron la población de Solano en el departamento del Caquetá. En el atentado perdió la vida un policía. Un policía muerto y tres más heridos es el resultado que deja un fatal atentado perpetrado por el Frente 15 de la guerrilla de las FARC a una patrulla de seguridad de la Policía Nacional. En el momento en que se desplazaba por una vía comercial del casco urbano del municipio de Solano, en el departamento del Caquetá, los heridos fueron remitidos en un avión tipo caraván mecalizado del Comando Aéreo de Combate Número 6, ubicado en la base militar de Tres Esquinas, en Solano, Caquetá, hasta el Centro Médico de Florencia, donde a esta hora los uniformados son atendidos por los galenos. En Noticias del Mundo hay conmoción en las localidades Asebo, en Japón, luego que las autoridades descubrieran que una menor de 15 años asesinó y luego desmembró a una de sus compañeritas de colegio. Los ciudadanos de Japón están conmocionados porque una joven de 15 años es sospechosa de asesinar a su compañera de clase. Esta joven, cuya identidad es desconocida, fue detenida en Saebo, Nagasaki, al sur de este país. Las autoridades informan que la agresora golpeó a una de sus compañeras de clase, la ahorcó, luego la desmembró y dejó su cuerpo en su apartamento, ya que no vivía con sus padres. Esta ciudad vivió un caso similar hace casi dos décadas, cuando una niña de 12 años apuñaló a su compañera de 12 por comentarios ofensivos en las redes.